El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. El Consejo Nacional Electoral realizará el reconteo de votos de 3.865 actas de escrutinio. El presidente de la República participó de misa campal en homenaje a las víctimas del pasado 16 de abril, tras conmemorarse un año de la tragedia. A través del plan Renova Votor, el gobierno nacional hizo la entrega de motores fuera de borda en la provincia de Los Ríos. En lo internacional, Corea del Norte falló en su intento de lanzar un nuevo misil. Muy buenas noches, amigos, amigas. Lunes 17 de abril inicia otra semana intensa para la democracia de nuestro país. Bienvenidos sean todos a este su noticiero ciudadano en Misión Estelar. Empecemos con la información. Este martes 18 de abril se realizará el reconteo de votos de 3.865 actas de escrutinio solicitado por los movimientos Alianza País y Creosuma. Este evento se lo realizará en el Coliseo Rumiñahui de la ciudad de Quito. 1.2 millones de votos serán recontados este martes 18 de abril por parte del Consejo Nacional Electoral en el Coliseo Rumiñahui en Quito. El evento se desarrollará en presencia de observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos y la UNASUR, Fuerzas Armadas y Medios de Comunicación. Quienes hacen el recuento de votos hacen funcionarios del Consejo Nacional Electoral. 700 personas aproximadamente son las personas que estarán en presencia de los delegados de las organizaciones políticas. La votación corresponde a 3.865 actas a escala nacional e internacional. Según el organismo electoral para este proceso de reconteo, únicamente se descartaron actas que estaban repetidas y por lo demás se procesará el 100% de lo solicitado por las tiendas políticas Alianza País y Creos. La pretensión es el reconteo manual voto a voto de todo, los documentos habilitantes, 1.795 actas con anomalías de firmas y 2.448 actas con diferencias numéricas. La suma no es todo, la suma da el número que estamos dándoles pasos del 100%. Además, recordó que cada organización tiene el derecho de registrar hasta hoy un delegado principal y un suplente para cada una de las 250 mesas que se instalarán para el reconteo. Por su parte, el excandidato presidencial Guillermo Lazo y el movimiento Creo se negaron a asistir al recuento público. En este sentido, mientras no tengamos ningún tipo de notificación o algo al respecto a la resolución del tribunal, pues mañana haremos ese reconteo con presencia o no de los delegados de las organizaciones políticas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 200 empresas se beneficiarán a través del programa de apoyo al sector de comercio en Ecuador para MIPIMES para acceder o incrementar sus exportaciones a la Unión Europea. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, ProEcuador, informó que las micro, pequeñas y medianas empresas ecuatorianas podrán acceder o incrementar sus exportaciones a la Unión Europea a través del programa de apoyo al sector de comercio en Ecuador para MIPIMES, que cuenta con un fondo de 10 millones de euros y que es cofinanciado por la Unión Europea. En total, 200 empresas se beneficiarán con su participación durante los tres años del proyecto, que está abierto para las firmas que venden hasta 5 millones de dólares al año. En todo el Ecuador se están realizando talleres de socialización para notificar a las MIPIMES de la apertura del sistema. Los interesados en ser parte del programa podrán inscribirse hasta finales de julio a través del sitio web www.exportaeuropa.es. Posterior a la selección se realizará un diagnóstico para conocer las necesidades de las empresas con la finalidad de brindarles asistencia técnica con el objetivo de mejorar el diseño de empaques, implementar certificaciones y lograr su participación en eventos de promoción comercial, entre otros, para cerrar negocios. Desde enero del 2017 que entró en vigencia el acuerdo, se ha presentado un incremento de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia la Unión Europea del 28.2% en toneladas, en relación al mismo periodo del año previo. Así también en el año 2006, Ecuador se ubicó como el principal exportador hacia este bloque económico de productos como camarón y langostino congelado, madera de balsa y palmito. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Gracias, Luis. El sector florícola busca una nueva certificación con la cual se promoverá el cumplimiento de normas sociales y ambientales en las fincas florícolas del Ecuador. La implementación de la marca sectorial Flor Ecuador Certificate recibe un impulso con la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, Expo Flores. Esta certificación promueve el cumplimiento de normas sociales y ambientales en las fincas florícolas del Ecuador, con especial énfasis en la calidad de sus procesos de producción. En función del convenio Flor Ecuador Certificate se ajustará a seis criterios que son calidad, responsabilidad social, cuidado ambiental, valor agregado, investigación, desarrollo e innovación y diversificación de mercados. Con este fin, el Ministerio de Comercio de Ecuador destinará 82 mil 500 dólares, mientras que Expo Flores realizará el trabajo técnico especializado para detectar estándares. Las exportaciones de flores han registrado un incremento constante en la última década, producto tanto de una mayor demanda como de la diversificación de especies ofertadas por el país. Estados Unidos es el principal destino de las flores ecuatorianas, con el 48% del total exportado. Le sigue la Unión Europea con el 20% y Rusia con el 14%. El 18% restante se distribuye en otros mercados. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Este domingo 16 de abril se conmemoró el primer aniversario del terremoto de 7,8 grados que afectó a las provincias de Manavilla y Esmeraldas. El presidente de la República, Rafael Correa, participó en una misa campal en Pedernales, en homenaje a las víctimas del movimiento telúrico. El terremoto destruyó ciudades, cegó la vida de cientos de compatriotas y de algunos extranjeros, y puso a prueba el temple de nuestra gente. De esta manera, el presidente de la República, Rafael Correa, participó en una misa campal que se realizó en el Parque Central de Pedernales, en homenaje a las 671 víctimas que dejó el terremoto ocurrido el sábado 16 de abril de 2016, afectando a la costa ecuatoriana, en especial a las provincias de Manavilla y Esmeraldas. La ceremonia religiosa fue oficiada por el arzobispo de Puerto Viejo, Lorenzo Voltolini, quien se centró en plegarias para continuar con la reconstrucción de las zonas afectadas y en el compartir el pan con los demás. Y ahora aquí conmemoramos el momento mismo en el cual la naturaleza cambió nuestra historia de nación, de provincia, de familia, de personas. En la homilía de recordación realizada en Pedernales, zona impactada por el evento natural, se rindió un minuto de silencio en honor a los fallecidos mencionados uno por uno. El primer mandatario durante su intervención destacó que los ciudadanos de Esmeraldas y Manaví nunca estuvieron solos después de la tragedia natural. Si grande fue la tragedia, más grande fue la voluntad de nuestro pueblo para salir adelante. Demostramos que somos como la humilde arcilla que se endurece con el fuego. El jefe de Estado destacó que gracias a la inversión en obras públicas, los efectos del terremoto no fueron mayores en número de víctimas. El terremoto nos demostró también la importancia de la inversión en obras como puentes y hospitales, sin las cuales las consecuencias habrían sido mucho más graves, sobre todo en número de víctimas. Además, el presidente Correa resaltó la importancia que ha tenido la creación de la ley solidaria que permitirá recaudar una parte de los recursos que se necesitan para la reconstrucción de las zonas afectadas. Entendimos que para enfrentar una catástrofe de esa magnitud, la solidaridad espontánea no era suficiente, sino que se requería de acción colectiva a través de la institucionalidad pública. Por eso se planteó y aprobó la ley de solidaridad, la cual recaudará cerca de 1.400 millones de dólares, lo que no cubre ni el 50% de las pérdidas materiales. El gobierno nacional ha invertido 2.410 millones de dólares en la reconstrucción de las zonas afectadas de Manaví y Esmeraldas luego del terremoto del año pasado. Mientras una familia que se quedó sin casa hoy vuelva a tener un hogar digno, mientras un emprendedor que perdió su negocio hoy vuelva a invertir, mientras un niño cuya escuela se derrumbó vuelva a asistir a clases, podemos estar seguros que cada esfuerzo ha valido la pena. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un primer paréntesis en este su noticiero ciudadano, emisión estelar. Al volver, más información le contaremos. El gobierno nacional entregó motores fuera de bordo en la provincia de Los Ríos. Ya regresamos con esta y más información para ustedes. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Soy piloto de lancha desde los 15 años. Navego desde Puerto Bolívar a todas las islas y archipiélagos del sector. Todas las artes son herramientas de transformación social. Vida como una carencia del circuito de arte en la ciudad de Machal. Soy periodista de la vieja escuela, periodista de la calle. Cuando salimos en la mañana, recorremos diferentes puntos de la ciudad, entrevistamos a la gente, tomamos fotos. Lo que más me gusta es el contacto con la naturaleza. Conocer gente nueva y que ellos conozcan mi provincia. Yo monté hace tres años atrás un festival de pintura, de graffiti. Es de arte urbano. Nosotros hemos promocionado a las artistas locales. Se ha hecho más rápido ya la recopilación de la información, gracias al uso del internet. En esto, enviar y recibir información de manera inmediata es la clave. El internet, Facebook, WhatsApp, me han dado mucho más clientes, mucha más oportunidad. Las redes sociales son increíbles dentro del trabajo del artista. Si es que necesitas una gran tropa de artistas para pintar todo un barrio, lo puedes lograr. Si uno como periodista no se actualiza, no está a la par con las redes sociales, con las tendencias sociales, se está quedando. Perfeccionamos no solo periodistas medio impresos, sino como periodistas móviles. Este lugar es maravilloso. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Hay muchas zonas que todavía faltan de explotar. El interés es que la gente conozca y se incentiva el turismo aquí, en la provincia de Loro. Un comunicador es como el internet. Rápido, ágil e inmediato. El arte nos ha hecho eso. Enmachar la ciudad del arte, enmachar a la gran ciudad de la cultura, exportar artistas así como cajas de banano, ¿no? Tu plan siempre es crecer, y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por su amable sintonía. El proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales se aprobará en este periodo legislativo. Así lo afirmó la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Arriba de Neira. Según la presidenta de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales estará lista en este periodo legislativo. Gabriela Arriba de Neira explicó que la propuesta aplica tanto para funcionarios públicos cuanto para autoridades de elección popular. En el tema de funcionarios públicos se da un año para que retornen los capitales invertidos en paraísos fiscales y si no lo hacen de manera directa estarían perdiendo su condición de funcionario público. Y destacó que Ecuador sea el único país en el mundo que aborde una legislatura sobre paraísos fiscales, tema que ha llamado a debate a nivel mundial. Que ya organizaciones como las mismas Naciones Unidas ha acogido el tema del llamado y el exhorto a los estados para terminar con paraísos fiscales, de tal manera que el Ecuador sigue implementando temas de debate mundial. Por otra parte, adelantó que en los próximos días mantendrán una reunión entre el bloque oficialista y los aliados políticos para conversar sobre la conformación de la nueva Asamblea. Bueno, todavía no hemos conversado formalmente al interior de la bancada oficialista y nuestros aliados con los que hacemos una mayoría parlamentaria. En los próximos días estará efectuando una reunión. Y adelantó el nombre de quien podría ser el próximo presidente de la Asamblea Nacional por ser el más votado. La costumbre en los últimos años de quien ejerce la presidencia de la Asamblea ha sido del asambleista que ha encabezado la lista nacional y que ha tenido la mayor cantidad de votos. Por lo tanto, José Serrano es la persona en lo personal, creo debe asumir la presidencia. Riva de Neire indicó además que se deberán fijar los parámetros para designar autoridades de la Asamblea, tanto las dos vicepresidencias como las vocalías del Consejo de Administración Legislativa. Considerando que dos de ellas podrían estar en Alianza País y sus aliados y obviamente las otras dos vocalías en los bloques que puedan conformarse de parte de los partidos y movimientos de la oposición. La primera sesión de la nueva Asamblea será el próximo domingo 14 de mayo. Ahí se elegirá presidencia, vicepresidencia, secretaría y prosecretaría. La Comisión de Biodiversidad avanza en el análisis del proyecto de ley de la circunscripción territorial especial amazónica de cara a la aprobación del informe para segundo debate. Una de las problemáticas que presenta la región amazónica, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, son los sistemas extensivos de producción agropecuaria, no acordes con la realidad agroecológica de la región y la limitada vinculación a mercados. Lo expuso la delegada del Ministerio Joy Wolfson ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. Por ello propuso un plan integral que analice la rentabilidad de la zona y consolida accesos a la producción, temas que se fortalecerán, dijo, en el proyecto de ley para la Amazonía. Y por eso vemos que es necesario hacer un análisis de rentabilidad, asegurar que los ingresos vayan mejorando para los productores, consolidar el acceso a los mercados, que es un tema muy delicado. En el aspecto económico también hubo aportes desde Ban Ecuador. Santiago Campos, gerente de Colocación y Captaciones, argumentó que la Amazonía merece mayor atención, pues por muchos años han permanecido en el olvido. Por ello, desde la entidad financiera, se ha previsto la implementación de unidades móviles y acceso a créditos para producción. Es porque involucramos a que sus actividades productivas sean con proyectos que sean totalmente sostenibles, sustentables, y eso garantiza también la fuente de reparo de crédito y lógicamente el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Protección de los saberes ancestrales fue la propuesta desde la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIT. Su delegado, Emilio Uzcategui, sostuvo que la vigencia del Código de Ingenios ha permitido crear una unidad específica para derechos de autor, en la que se pueda proteger los conocimientos y que la ley de la Amazonía será un respaldo legal para conservar dichos saberes culturales. Generado un depósito voluntario de conocimientos tradicionales, que es una herramienta que nos va a servir para evitar que se otorguen patentes en otros países sobre conocimientos tradicionales de nuestros pueblos y nacionalidades. Al finalizar, el titular de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri, señaló los beneficios de esta normativa. Nos va a permitir definir los lineamientos para compensar esas desventajas acumuladas por décadas de exclusión y discriminación. La próxima semana, la Mesa Legislativa prevé analizar el articulado con los nuevos planteamientos. El gobierno nacional entregó motores fuera de borda en la provincia de Los Ríos a través del plan Renova Motor. Santos Miguel Aponte, oriundo del Cantón Guaquillas, provincia de El Oro, se gana la vida como pescador de la caleta Hualtaco. Su faena lo lleva a recorrer desde tempranas horas las zonas de Cayancas, Corazones y Capone. Cuenta que pese a que su motor aún le servía, no dudó en aplicar al programa de chatarrización y así convertirse en un beneficiario del plan Renova Motor, impulsado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Es una máquina que me va a ayudar para el beneficio mío de mi familia. El caso de Aponte se suma al de 62 pescadores independientes y agremiados de la cooperativa Nuevo Milenio, beneficiados con el proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los pescadores artesanales de las regiones Costa y Galápagos, que consiste en restituir motores fuera de borda obsoletos o deteriorados por motores nuevos de distintas potencias. El gobierno nacional lo desarrolló en distintos ámbitos, también de la movilización de taxis, etc., que es la chatarrización. Lo que hemos hecho es culminar ahora ese proceso entregando 63 motores que estaban dentro de ese programa de chatarrización. Esta dotación de motores fuera de borda, desarrollado por el Vice Ministerio de Agua, Cultura y Pesca, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los pescadores artesanales mediante la transferencia de conocimientos periódica y la dotación, recambio o restitución de materiales, suministros, equipos para la pesca de bajo impacto ambiental. Desde 2013, cuando empezó la ejecución del plan hasta abril de 2017, el gobierno nacional ha invertido más de 5 millones de dólares. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Gracias, Luis. El Ministerio de Educación informó a través de su portal web sobre el inicio de clases en el régimen costa. La entidad pidió a la ciudadanía mantenerse informada por medio de los canales oficiales. El Ministerio de Educación informó que las clases para el régimen costa 2017-2018 inician el lunes 24 de abril de 2017 en todos los establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales del país. El cronograma de ingreso a clases para el régimen costa está distribuido de la siguiente manera. 24 de abril, bachillerato. 25 de abril, octavo, noveno y décimo de educación general básica. 25 de abril, quinto, sexto y séptimo de educación general básica. 27 de abril, segundo, tercero y cuarto de educación general básica. 28 de abril, primero de educación general básica. 29 de mayo, educación inicial. Para este nuevo año lectivo, el Ministerio de Educación seguirá entregando gratuitamente al sistema de educación fiscal, alimentación escolar, textos escolares y uniformes escolares. El Ministerio también advierte que las instituciones educativas particulares deberán cobrar la pensión por 10 meses. En el caso de que alguna institución incumpliere esta disposición, los padres de familia pueden denunciar los cobros de excesivos en los canales oficiales del Ministerio. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Carolina y es tiempo para un segundo paréntesis. En este es un noticiero Ciudadano, emisión estelar. Al volver tendremos el resumen internacional. No se lo pierda, ya regresamos. Inicio de espacio promocional. Ubicada en el litoral sur ecuatoriano, Guayaquil es la ciudad más poblada de nuestro país. Un importante centro de comercio con influencia en toda la región y un perfil inconfundible, definido por su espectacular golfo, el más grande del océano pacífico en Sudamérica. El Golfo de Guayaquil, tesoro natural de todos los ecuatorianos, es el protagonista de uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno nacional. Turismo en el Golfo. Una novedosa iniciativa que pone la tradición fluvial del Guayas al servicio del desarrollo turístico. La aventura empieza en el malecón Simón Bolívar. De aquí partimos para llegar al Parque Histórico de Guayaquil. A bordo de una embarcación, Turismo en el Golfo, nos brinda una panorámica totalmente desconocida de la ciudad y sus alrededores, permitiéndonos descubrir los secretos de este territorio desde su principal arteria, el río. El Parque Histórico, un viaje en el tiempo por la edad de oro de la ciudad que nos invita a pasear entre la arquitectura de los siglos XIX y XX al tiempo que nos fundimos con un hermoso paraje natural. Cada una de las tres veces que he estado aquí en Guayaquil hemos visto cómo esta ciudad está mejorando, pero esta vez ha sido la mejor de todas porque la infraestructura y todo lo demás funciona de maravilla. Del Parque Histórico, la navegación nos conduce a la estación del ferrocarril de Durán, ícono del sueño iniciado en 1872 para conectar por tren la costa y la sierra ecuatorianas y que culminó en 1908 en Quito bajo la presidencia del general Eloy Alfano. Desde la estación de Durán, la siguiente parada es la isla Santay, proyecto emblemático de la revolución ciudadana que desarrolló un modelo de gestión sostenible para que visitantes y moradores pudiéramos gozar de este pulmón único de la geografía ecuatoriana. Es un turismo autosustentable, rentable para las personas que trabajan dentro del turismo. Ha cambiado totalmente Santay. Ahorita es bien conocida turísticamente. Con este recorrido inicial, inaugurado el 25 de julio de 2015, Turismo en el Golfo nos ofrece una experiencia exclusiva basada en la memoria histórica para contribuir al desarrollo presente y futuro del puerto fluvial más importante del Ecuador. Ecuador, potencia turística. Fin de espacio promocional Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. Estados Unidos reiteró que no descarta ninguna opción frente a Corea del Norte. De visita en el lado surcoreano de la frontera, en la zona militarizada de la península, el vicepresidente Mike Pence renovó el apoyo de Washington a sus aliados. Su estancia en la región coincidió con el último y fallido lanzamiento de misil balístico realizado por Pyongyang, al que calificó como una provocación. Desde 1992, Estados Unidos y nuestros aliados se han mantenido juntos por una península coreana desnuclearizada. Esperamos lograr ese objetivo por medios pacíficos, pero todas las opciones están sobre la mesa. Pence sugirió al régimen comunista no poner a prueba la determinación del gobierno y la potencia de las fuerzas armadas estadounidenses. Aseguró que aniquilarán cualquier ataque y opondrán una respuesta aplastante ante cualquier uso de armas convencionales o nucleares. Respaldo masivo en Cisjordania a palestinos detenidos en cárceles israelíes en huelga de hambre. Más de mil prisioneros iniciaron el lunes juntos la medida de fuerza para reclamar el fin de los abusos de la administración penitenciaria. Iniciativa promovida por uno de los impulsores del segundo levantamiento popular más emblemático contra Israel, quien tras las rejas denuncia torturas, tratos degradantes e inhumanos y negligencias médicas. Estos presos son reconocidos por la ley internacional humanitaria. El mundo entero está de acuerdo en que sus demandas humanitarias son legítimas. Son parte de los derechos humanos que el mundo entero ha reconocido, reclamos básicos que Israel quiere complicar. El apoyo también llegaba desde la franja de Gaza. Durante años, palestinos encarcelados han recurrido individualmente a la huelga de hambre como vía para hacer escuchar sus reclamos. 6.500 se encuentran internados actualmente en presidios israelíes, incluidos niños, algunos sin proceso ni acusación. 850.000 fueron aprisionados desde 1967. En lo que denuncian es la extensión de una parte israelí llevado al campo judicial. Nuevo récord de inmigrantes rescatados en aguas del Mediterráneo. Este domingo, la Guardia Costera Italiana ha recogido en el canal de Sicilia a unas 2.000 personas que se encontraban a la deriva en pequeñas y atestadas lanchas neumáticas. En total, 21 operaciones de salvamento en las que se han recuperado 7 cadáveres, aunque las autoridades y las ONGs que operan en la zona creen que el número de muertos puede aumentar. Según los guardacostas italianos, el número de personas rescatadas desde el viernes se acerca a 7.000, una cifra que aumentará ya que las embarcaciones de las organizaciones no gubernamentales han avistado otras barcazas frente a las costas de Livia. Según el Ministerio del Interior italiano, en lo que va de año y sin contar este fin de semana, han llegado al país 27.000 inmigrantes, un 35 más que en el mismo periodo del año pasado. México pidió a Guatemala la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Prófugo de la justicia fue detenido el sábado en el interior del país centroamericano y trasladado a la capital por petición de las autoridades mexicanas a través de Interpol. Confirmada la localización de Javier Duarte por los trabajos de investigación de las instancias de inteligencia del Estado mexicano y de las autoridades de Guatemala, el gobierno de México, a través de su cancillería, presentó a las autoridades de este país la solicitud de detención profesional con fines de extradición de Javier Duarte. México tiene 60 días para presentar las pruebas de su petición como parte de un convenio bilateral. Duarte es requerido por la justicia mexicana bajo cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos. Fue sorprendido por agentes en la recepción de un hotel en la localidad de Panajachel y se identificó con un nombre falso hasta que se le practicaron pruebas de huellas dactilares. Y con estas noticias finalizamos un noticiero ciudadano en misión estelar de este lunes 17 de abril. Un fuerte abrazo, que tengan una excelente noche. El siguiente programa es clasificación F, cultural, informativo, educativo, apto para todo público.